Saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. Susana, a propósito de tu tema, los pastores. Me voy a Estados Unidos con dos pastores que ayer, bueno, pues tuvieron que admitir algunas culpas. Primero, Lamour Whitehead. Ese es aquel célebre pastor. Estamos dando funda del plan social allá afuera, porque tiene una boya. Eso es lo único que me da la gente cuando le están dando funda. Lamour Whitehead, aquel célebre pastor afroamericano de Brooklyn, que ha sido apodado por la prensa neoyorquina como el obispo Blink, porque andaba con más cadenas que Moza Lapara. Vestimentas sumamente extravagantes, caras, vehículos de lujo. Saltó a la fama porque una vez estando en una ceremonia de estas religiosas por internet, en línea, se aparecieron unos atracadores y en el aire lo atracaron a él y a la esposa y le llevaron más de un millón de dólares en prendas lujosas. Entonces, de ahí le pegaron lo del obispo Blink. Bueno, ayer una jueza en la Corte Sur de Manhattan lo condenó a nueve años de cárcel por fraude electrónico, intento de extorsión y por mentirle a agentes federales. Un verdadero farsante estafador. En Texas, en Dallas, Texas, el pastor Robert Morris, pastor de la mega iglesia evangélica Gateway, una de esas gigantescas iglesias norteamericanas con millones de seguidores que producen unos eventos televisados sumamente multitudinarios y son tipos que se hacen multimillonarios. Bueno, tuvo que admitir ayer que abusó sexualmente de una mujer que lo acusó. Dice que él abusó en la década del 1980, cuando ella era todavía una adolescente. Ella lo ha acusado y él tuvo que admitir públicamente que ciertamente eso ocurrió. Y lógicamente está pidiendo perdón y está arrepentido. De él dicen que fue asesor espiritual de Donald Trump, pero Donald Trump no tiene nada que ver con las andanzas. Pero hay que buscarle. De ese pastor. No, porque así lo está señalando la prensa, porque él fue notorio por eso. En la campaña del 16, él fue el asesor espiritual de Donald Trump. ¡Ay, de mí, de mí! Entonces, por eso... Hay que buscarle un camino a Trump. Oye, Rosendo, Rosendo, Rosendo no anda conmigo. Pero que no soy yo. Rosendo está en lo suyo. No soy yo que lo estoy diciendo. Él era el asesor espiritual. ¡Ya, carajo! El valor, asesor espiritual. Bueno, y recuérdate que a los dos les gustaba el asunto de agarrar mujeres. Sí, lo ponemos a sacudir para atrás. Es difícil la cosa. Traigo esto, Susana, a propósito de tu tema, de este pastor de aquí. Que yo regularmente no toco mucho ese tipo de tema. Pero mira... Pero este señor, señores, cuántos farsantes, estafadores, hay vestidos de ovejas y de pastores. Yo no digo que la iglesia está llena de esta gente, pero hay mucha gente que, caray, Dios mío... ¿Te acuerdas de Jimmy Becker? ¡Qué cachaza! ¿Te acuerdas de Jimmy Swaggart? Claro, ¿quién no se acuerda de Jimmy Swaggart? Ha sido lo más famoso que ha habido. Perdóname, padre, porque he pecado. Pero él tuvo que pedir perdón varias veces. Porque una vez Dios lo perdonó y entonces él arrancó de nuevo. Bueno, pues, eso ha pasado con este de los alcarrisos. Yo vi un video anoche que me causó risa, pero al final me dio como furia de ver cómo estos estafadores se quieren burlar de uno. Una vez yo cometí un error y yo fui y le toqué la puerta al señor y el señor me abrió y nos sentamos y conversamos. VIP, VIP. Conversamos y yo le planteé mi situación y el señor me preguntó, pero nada más fue una vez. Dale para allá. Tú estás perdonado. Por Dios. Tú estás perdonado. Eso también es la garantía. A mí me gustaría que, así como él presenta un video con ese relato, a mí me gustaría que él enseñe el video de la reunión con el señor. Y que a los pies del señor él estaba a los pies. Bueno, hay que ver cuál señor también. Es el charlatán. No, no, porque... ¿No es el del sótano? ¿O es el del ático? Estos tipos son los que más fácil se reúnen con el señor. Sí. Los que más fácil se reúnen con el señor. Y que no nos llevemos del juicio de los hombres, sino de Dios, él dijo en ese video. Señores, tengan cuidado. Tengan cuidado, sobre todo con sus hijos, con sus hijas. Tengan cuidado a quien ustedes se lo confían. La verdad, porque esto ya uno no sabe a quién creerle. Miren, señores, yo hoy me voy a quedar en Estados Unidos, no sin pasar primero por Corea del Norte, porque Putin llega hoy a Corea del Norte. Ahí van... Sociodemocrático. Sí, Vladimir Putin llega a Corea del Norte y ahí van a ratificar una alianza estratégica, sobre todo Corea del Norte, Kim Jong-un, a manifestarle su apoyo irrestrito a Putin en la guerra contra Ucrania. pero Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha hecho una referencia por primera vez con respecto a la situación en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que yo creo que es bueno resaltar. Porque Joe Biden no había hecho hasta ahora, pese a que yo, y ustedes lo saben que he venido diciendo en este gobierno de la mañana, que hay una situación bastante delicada con la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque está definitivamente, desde el punto de vista de la situación política en ese país, está muy inclinada la Suprema Corte. Y una cosa es que esté compuesta por jueces conservadores en su gran mayoría, pero otra cosa es que en su accionar la Suprema Corte se haga parte de lo que está ocurriendo políticamente en Estados Unidos. Y eso, la verdad, que es muy lamentable. Por entonces, decía Biden en un evento en California de recaudación de fondos con artistas de Hollywood, donde estuvo acompañado también del expresidente Barack Obama, él decía que la Corte Suprema de los Estados Unidos está desequilibrada, y yo creo que es un término bastante apropiado, no es un ataque a la Suprema Corte, pero que está desequilibrada en términos de que está muy inclinada hacia la derecha, la ultraderecha, y sus decisiones están dejando mucho que desear, y eso lo está incluso ratificando las encuestas que se están haciendo entre la población norteamericana y su percepción con el desempeño de la Suprema Corte. Y dice Biden que el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca implica el peligro de que por encima de esta situación que ya se presenta en la Suprema Corte, si Trump llegara a la presidencia tendría probablemente la posibilidad de nombrar a otros dos jueces de la Suprema. ¿Por qué? Porque hay algunos de los jueces que ya están bastante viejos, otros están enfermos, y definitivamente cabría la posibilidad de que en los próximos cuatro años por lo menos dos de ellos deberían de ser sustituidos o reemplazados. Y que ese es y sería un peligro, dice Biden, sería un poco controversial que la responsabilidad de nominar a esos dos nuevos jueces pueda caer sobre Donald Trump. Entonces, hasta ahora mismo, según encuestas, sólo el 41% de los estadounidenses aprueba el trabajo de la Suprema Corte, 41%, una apreciación sumamente baja en términos positivos. El 58%, bueno, dice, en el año 2020, el 58% aprobaba el trabajo de la Suprema Corte. Hoy, sólo el 41% aprueba ese trabajo. Antes del 2022, la confianza en el Poder Judicial en Estados Unidos era del 68% antes del 2022. O sea que la situación ha ido desmejorando con respecto a la percepción de la población, con respecto al desempeño de la Suprema Corte. Que a propósito, en medio de esta coyuntura política que vive Estados Unidos, el máximo tribunal de los Estados Unidos, valga la redundancia, tiene prácticamente paralizado todos los procesos judiciales que están ahora mismo en marcha alrededor del expresidente Donald Trump, sobre todo en lo que tiene que ver con determinar si a él, como lo ha estado reclamando, le corresponde o no inmunidad total ante cualquier situación que pueda enfrentar en los Estados Unidos desde cuando era presidente y luego de haber salido de la Casa Blanca. Y la Suprema tiene paralizado todos esos casos porque está pendiente de dar su veredicto, supuestamente lo va a dar a final de este mes de junio, pero mientras tanto ninguno de los casos puede encaminar en los demás tribunales hasta que la Suprema no se pronuncie en ese sentido. Para terminar, José Luis, hoy será dado a conocer el presidente Joe Biden, va a anunciar un decreto, una orden ejecutiva que le va a dar la legalidad, dicen que entre 550 mil y un millón de inmigrantes que viven de manera irregular en los Estados Unidos, pero que están casados con ciudadanos o ciudadanas norteamericanos. El programa beneficiará a los cónyuges que hayan llegado al país antes del 17 de junio del 2014, o sea, por lo menos 10 años de residencia en los Estados Unidos, residencia residiendo irregularmente de manera indocumentada, pero este programa le va a dar la posibilidad casi directa de acceder a una residencia legal y le abre entonces también el camino hacia la ciudadanía norteamericana. Repito, antes del 17 de junio del 2014, todo el que haya llegado a Estados Unidos y esté de manera irregular, todo el que haya llegado antes de esa fecha va a poder y esté casado con un ciudadano o una ciudadana norteamericana podrá acceder a este beneficio el que haya llegado ahora, el que llega ahora, bueno, ya no tiene la posibilidad de aplicar porque es a los que tengan residiendo allá más de 10 años en la situación irregular en la que se encuentran. Ese programa va a ser anunciado en el día de hoy de acuerdo a informaciones de la Casa Blanca. ¡Eva de Locundo! ¡Es el gobierno!